Elisabeth Warren junto a Hillary Clinton, foto, AP, la senadora del Partido Demócrata Elisabeth Warren propuso un plan para combatir la concentración de grandes negocios. En pocas manos, su iniciativa apunta especialmente a los gigantes tecnológicos como Facebook, Google y Amazon, entre otros. En primer lugar, quiere instrumentar nuevas normas. Para que las grandes compañías de tecnología no concentren varias actividades a la vez. Así, se busca evitar que produzcan productos y servicios que, a su vez, comercializan en tiendas online de las cuales ellos mismos son dueños. Eso significa separar Facebook de Instagram y WhatsApp, Amazon de Whole Foods. Google de Nest y Mast, dijo Warren la idea es diversificar, combatir la concentración de negocios y poder en pocas manos para propiciar una competencia. Más justa, en este sentido, también planea designar nuevos reguladores para deshacer las fusiones entre grandes compañías de tecnología. Eso significa separar Facebook de Instagram. Y WhatsApp, Amazon de Whole Foods, Google de Nest y Mast detalló Warren en un correo que difundió para dar a conocer este plan. La precandidata demócrata a disputarle la presidencia a Donald Trump en 2020, la senadora Elisabeth Warren, saluda en un acto de campaña en Lawrence, Massachusetts, en febrero pasado. En el marco de esta iniciativa que presentó Warren, se planea crear dos niveles de compañías que estarían alcanzadas por las nuevas regulaciones. Por un lado, aquellas con ingresos anuales de 25.000 de dólares estadounidenses millones o más, y por otro las que tienen una facturación de 90 dólares estadounidenses a 25.000 millones. En el caso de las primeras, se requeriría una separación estructural entre sus productos y el mercado virtual donde los ofrecen. En tanto que a las empresas del segundo grupo, es decir las más pequeñas, no se las obligaría a establecer esta separación entre productos y mercado. De todos modos estarían sujetas a otras normas de control. Quiero un gobierno que se asegure que todo el mundo, incluso las compañías más grandes y poderosas en Estados Unidos cumplan las reglas, dijo Warren en declaraciones al New York Times. Y añadió, para restablecer el equilibrio de poder en nuestra democracia, promover la competencia y garantizar que la próxima generación de innovación tecnológica sea tan vibrante como la última es hora de romper. Nuestras mayores compañías de tecnología, Warren no es la única demócrata que ha hecho hincapié en la necesidad de reestructurar las condiciones de mercado para que haya mayor competencia. Los senadores Bernie Sanders y Miklo Buchar también han manifestado su intención de limitar el poder de los gigantes tecnológicos. Aunque, ellos, a diferencia de Warren, no han explicado aún cómo pretenden hacerlo.